Es agradable ver una reunión como esta cuando se exige la libertad y el cese de los atropellos gubernamentales. Es lamentable no ver a más gente, pero bien, las luchas las hacen los valientes. Miren, cada quien se dirige a las personas con quien convive y quien conoce. De antemano sabemos que todos los detenidos son gente de trabajo, son gente limpia, gente honesta y gente que se preocupa por el bienestar de la ciudadanía en común. Hoy voy a dar lectura a un documento que va dirigido al licenciado Andrés Manuel López Obrador, con atención al gobernador Cuitláhuac. Este documento se redactó por solicitud y exigencia de la Asamblea General de Equidatarios del Pueblo de Chavarrillo, donde el compañero Sirio Ruiz González es equidatario. Y dice así, la Asamblea General de Equidatarios del Comisariado Equidal y la Población en General de Chavarrillo Pueblo, municipio de Filiano Zapata, Veracruz, congregación que el licenciado Andrés Manuel López Obrador visitó el 25 de agosto de 2013 y que él mismo lo identificó como el pueblo agrarista. Este pueblo se siente agraviado y lastimado por la detención de nuestro compañero ejidatario Sirio Ruiz González, un auténtico luchador social, defensor de las causas justas y promotor del trabajo en beneficio común. El pueblo que vio nacer a este compañero rechaza tajantemente esta ofensa, por lo que se exige la liberación inmediata junto con los detenidos por la invención de un delito del cual injustamente se les acusa. Chavarrillo, pueblo que mantiene los ideales de la revolución, se caracteriza por ser hospitalario, generoso y muy trabajador, distinguido por su capacidad organizativa y por su eterna lucha en contra de las injusticias y la depredación casi siempre generada desde el centro del poder. Por eso, sostenemos que nuestro compañero Sirio Ruiz González no es ningún delincuente. Esperamos que las autoridades de nuestro Estado de Veracruz apliquen lo que en el discurso pregona diariamente nuestro presidente de la República, defender a los productores de los empresarios voraces y de la rapacidad de las transnacionales. Reiteramos nuestra solidaridad a los auténticos luchadores sociales, no más injusticia, no más violaciones a sus garantías individuales y libertad inmediata a Sirio y demás detenidos por defender a los desprotegidos. Este es el texto que se relató y esperamos que llegue a oídos del gobierno federal. Gracias. Gracias. Gracias.